El juzgado de instrucción número 4 de Plasencia llamará a declarar como imputados a Edil de Hacienda a Francisco Barbancho y al interventor municipal de Ayuntamiento de Plasencia, Roberto del Olmo, al igual que lo hizo con otros dos concejales socialistas, Enrique Tornero y Blas Raimundo, y el constructor local, José Antonio Romero, tras las denuncias de un presunto delito de malversación de caudales públicos interpuestas por los concejales del PP, Miguel Cantero e Isidro Rodríguez. El concejal de Hacienda, Francisco Barbancho, ha obtenido este jueves una rueda de prensa en la que ha confirmado su imputación en el caso a la vez que ha proclamado su inocencia. Efectivamente, como ya algún medio de comunicación se ha hecho eco, al final el juzgado número 4 me ha imputado en el proceso. Cuando a una persona le imputan no le están acusando de nada, no le están condenando absolutamente a nada. Quiero, por favor, que eso quede muy clarito, porque si no luego los conceptos, lo que significa cada palabra, se tergiversa, y eso hace muchísimo daño, sobre todo en el entorno de cada persona, en la familia, en los amigos, etc. Proclamo mi inocencia y tengo la conciencia absolutamente tranquila. Igualmente, pienso de mis compañeros que también están acusados. Creo en el buen hacer de la justicia y responderé gustosamente ante el juez para que mi colaboración permita esclarecer todos los hechos. Asimismo, Barbancho ha querido aclarar y corregir algunas informaciones que durante estos días han aparecido en los medios de comunicación y donde, según sus palabras, se ha cometido un error muy grave. El concejal de Hacienda ha aclarado que el proceso administrativo que se sigue nada tiene que ver con lo que se ha contado. ¿Cómo es el procedimiento? Básicamente, tampoco voy a dar muchos detalles. Primero, el concejal hace la propuesta, el concejal A, B, C o D. Segundo, el interventor la examina, nunca el concejal de Hacienda. Y el interventor da un sí o un no a la factura. En tercer lugar, esa factura que ya ha visto previamente y ha examinado el interventor pasa al concejal de Hacienda, que solo valida, ni siquiera firma, valida, la propuesta si el interventor ha dicho sí a la misma. ¿De acuerdo? Si ha dicho sí, el concejal de Hacienda la valida. Si dice no, no la valida. Por último, la alcaldía la valida si es todo correcto. Ese es siempre el procedimiento, no como lo contaba el periodista. Visto este procedimiento, aclaro que siempre he actuado con todo rigor a la hora de validar las facturas y jamás, insisto, jamás he validado nada que no se ajustara rigurosamente al procedimiento. Por otro lado, y haciendo referencia al caso del empresario imputado, el portavoz del Gobierno ha querido dejar patente que no le conoce personalmente, aunque sí ha hablado con él en alguna ocasión de forma fugaz. En el caso del empresario acusado, debo decir, respetando por supuesto toda su honorabilidad, respetándola toda, primero, que apenas lo conozco personalmente, que habré hablado o charlado en toda mi vida cuatro o cinco veces con él y siempre de forma fugaz. Nunca he mantenido con él ningún tipo de conversación profunda ni semiprofunda ni de ninguna manera. Hola un rato y se acabó. Que incluso ignoraba que es miembro del PSOE. Pues tengo entendido que llegó a presentarse con una formación política distinta en las elecciones municipales, no recuerdo exactamente, pero sé que, bueno, que sería hace dos o tres elecciones, no recuerdo exactamente. Y además, siempre mantuvo públicamente más bien una postura crítica con el equipo de Gobierno Municipal Socialista. Que este señor ha trabajado más para el ayuntamiento cuando estaba gobernado por el PP que en la actualidad. Más, es decir, bastante más que ahora. Finalmente, el primer teniente alcalde ha dicho que no va a volver a hacer más declaraciones al respecto, puesto que no es partidario de los juicios mediáticos, ya que es el juez el único que debe hacer las valoraciones de los hechos y dar un dictamen. ¡Gracias! ¡Gracias!